...tiene CD grabado y también nosotros tenemos que agradecerle a él también. Un aplauso para el alito catalano. Gracias, gracias. Y al grupo, al grupo también. Al grupo, al nuevo caso también. Por ello, ellos se están integrando recién al nuevo caso. Bien, también un aplauso para ellos también, se les pide. Muchas gracias, gracias. Y gracias, miren. Y también, dale, dale, dale la... Un aplauso al alito catalán, que es un artista chileno, milivillano y que se merece un aplauso. Porque ha sacado altas canciones de aquí, de la zona, chiquillo. Y eso hay que agradecerlo. Ni una persona ni un grupo ha sacado una canchón mexicana como la ha sacado él. Tiene muchas. ¿A qué la vamos a nombrar? Gracias, Fabián. ¡Sí, vamos por aquí, Aquino! Ya, gracias, Fabián. No le aloces, Fabián. Cuidamos ahí a ver. Con culeto. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!